Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Muchas gracias por estar una semana más aquí conmigo. Y bueno, como habréis visto por el título del vídeo, hoy os quiero hablar de lo peor de estudiar la carrera de pedagogía. Antes de empezar, quiero comentarte que hace tiempo ya grabé otro vídeo hablando de cinco inconvenientes de la carrera de pedagogía. Te lo voy a dejar aquí arriba. Pero en este vídeo te voy a dar cuatro inconvenientes más, cuatro cosas que considero que es lo peor de estudiar esta carrera. Así que nada, ahora sí que sí, empezamos. Lo primero es que en comparación con la importancia que tiene este perfil profesional en nuestra sociedad, los sueldos no suelen ser muy altos. Otro aspecto no muy divertido es que lo más probable es que tengas que trabajar en equipos multidisciplinarios. Eso significa que hay otros profesionales también del ámbito social como tú. Y te vas a someter a una competencia dura y constante desde la entrevista de trabajo hasta que empieces a trabajar. ¿Y esto por qué? Pues porque otros profesionales del área social también pueden hacer algunas funciones que hacemos nosotros pedagogos. Y entonces digamos que lo que es la lucha de quién se queda con el puesto es bastante fuerte. Nosotros vivimos mucho lo que es el intrusismo laboral, que lo generan las empresas, ¿vale? Cuando no tienen muy claro qué perfil profesional buscan. Simplemente te ponen que buscan a alguien del ámbito social. Entonces es tan amplia esa búsqueda que es cuando nosotros pedagogos pues a lo mejor luchamos con educadores sociales, por ejemplo. Otro aspecto negativo es que si quieres tener una plaza como profesor, el proceso suele ser bastante largo y complicado. Y como último aspecto negativo es que socialmente se cree que es una carrera que se dedica simplemente a los niños. Y hay muchas empresas y reclutadores que incluso lo creen y entonces puede ser que cuando estés en un proceso de búsqueda de empleo pues te encuentres con alguna situación incómoda en la que tengas que defender por qué tú como pedagogo sí que puedes encajar en ese puesto de trabajo. Por eso que a veces no es tan fácil colocarse en otro ámbito que no sea el educativo. Y nada más, estos serán los cuatro aspectos que yo considero que son lo peor de estudiar la carrera de pedagogía. Si tú ya la has estudiado me encantaría saber para ti qué es lo peor o qué ha sido lo peor de estudiar esta carrera. Y nada, como siempre espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nada, os invito a que os suscribáis a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo más. Chao.